Hola, ¿verdad? Bueno, ¿quién está hablando de tu profesión de Jorge? ¿Quiere decir que el padre Pablo que dice antes de los días son? Bueno, ¿quién hace esto? Lo mismo que hizo Daniel y después el desarrollo. ¿Vale? Cuando él llega al desarrollo, lo seguimos. ¿Vale? Contamos ahí dos compases, ¿no? El silencio se sigue. ¿Compasos los 32? Exacto. ¿32? ¿Dónde? Y esto, para los demás alumnos, vayan viendo, para los demás que viene, qué es lo que, ¿no? El padre de la práctica acaba por hacer. Lo mismo, en los cinco trabajos, cada vez que tienen el motivo, estar rítmico ya de por sí, y recuerda la melodía, siempre el staccato que sea, igual que cuando tocan los violines, que son los que ponen el tema. Ah, no sé. Tala, 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 tala. La van todo ligado, ¿sí? El 32. 32. Sí, ¿vos o no? No, 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 nadie. Si, pasa. Vamos. Tala, tala. Tala, tala. ¡Gracias! 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 Bien... ¿Vale? Después se repite, Fue se repite todo bastante. Entonces, vamos a hacer el primer comienzo. Por favor, cada vez que tiene, por ejemplo, en el compás número cincuenta lo le vale. ¡Tara, tara! Todo es muy liviano. ¡Lo hagan asiento! Y no se empieza a pesar No es importante eso Violines segundos En el compás número 46 Tiene que sobresalir Cuando tienen el compás Violines segundos Tienen el compás número 66 La escala, el protagonismo de ustedes Son protagonistas Tienen que salir Un poquito más De vuelta Por favor 32 Acento por el tiempo Vuelo por la Bien, Pablo Ahora pasamos al 87 Por tu afán de que no se quieren Por tu afán de querer que vayas Los agitas demasiado Y no estás en un punto Estás con ellos En un punto tienes que estar liviano En otro punto tienes que estar con ellos Porque si no No saben dónde agarrarse En algunos sectores Y cuéntanos Que está rápido Sí, está rápido Está genial Y ojalá se puedan lograr de esta manera Pero te falta Porque estarse con ellos En algunos lugares Como para que ellos Enganchen ahí Y se organizen Ok ¿Seguís el concepto de ese? Sí Bien 87 87 Uno ponga 8 Bien Bien Están bien ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!